¿Alguna vez has usado una máquina que parecía tener mente propia? Hay historias insólitas sobre máquinas que parecían estar vivas. En 1989, un superordenador ruso decidió electrocutar al gran maestro de ajedrez Nikolai Kutkov. Cuando éste estaba a punto de darle jaque mate por tercera vez consecutiva. ¿Coincidencia? ¿O es posible que un ordenador sienta envidia? Tal vez sea posible que las máquinas vayan a por nosotros. Por otra parte, si las máquinas tienen sentimientos, sería conveniente saberlo. Después de todo, si somos simpáticos con las máquinas, puede que ellas sean simpáticas con nosotros. O tal vez no. Error fatal. Avisar al fabricante. Error fatal. Error fatal. ¡Suscríbete! 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 ¿Tu padre? Eso es. Lo pondremos a nombre de Ned y de Irene o el tuyo para que el seguro no salga más barato. Cariño, aún no tienes el carné de conducir. Mañana tengo el examen teórico y el práctico el día siguiente. Jack, vas a estar de gira conmigo y Clu estará en la universidad. ¿Por qué no utilizas mi coche? Mamá, ¿tu coche? Así que no quieres que salga con chicas, que me enamore o me case, lo cual significa que no quieres nietos. Clu, ¿qué opinan tus padres de esto? Puedo asegurarle que de momento no tienen ni idea de este proyecto. Todavía... Lo pensaré. ¡Tendremos un coche! Fíjate, mira cómo mola, pero si es rosa. ¿Qué estáis haciendo? Nos estamos preparando para comprar un coche. Chicos, son las cinco de la mañana. Queremos ser los primeros en ver los anuncios para conseguir la mejor oferta. Oye, ¿mamá está de acuerdo con esto? ¿Te da envidia? No. No te preocupes, le he prometido que te llevaré de vez en cuando. Cuando se rompa tu ovni necesites llegar a la nave nodriza. ¡Qué graciosa! ¡Tío, mira! ¡Es genial! No es para tanto. Ahí lo tenéis, pero... Escuchen, señor Blanchard, dígame, ¿los pistones del coche funcionan bien? Sí. ¿Y seguro que queréis este coche? ¡Claro! Aunque no estaremos seguros de nada hasta que revisemos los ejes, el motor y eso. Como queráis, pero... Sois jóvenes para tener un coche. Ya son mayores. Y además tienen los mil dólares. Los estará echando atrás ahora, ¿eh? No, nada de eso. Es que se ha comportado algo raro últimamente. ¿Qué le pasa? Bueno... ¡Quema aceite! Bastante. Por lo que cuesta puedo ocuparme de ese problema. Muy bien. ¿Cerramos el trazo o qué? Lo siento. ¿Y bien? Sí, muy bien. De acuerdo. Iré por los papeles. Tenga. Las llaves. Gracias. Ese tío está como una cabra. No está como una cabra. Aunque vender este coche por mil pavos es de locos. Es un auténtico chollo. Sí. Espera que llegue mi hermano y vea lo que hemos conseguido. Aquí están los papeles. Mike, necesito un momento. Suena fantástico, Molly. Tenemos que hablar. Mike, tómate un descanso, ¿de acuerdo? ¿Qué tal os fue? Fue muy bien. En realidad fue mucho mejor que bien. No entiendo por qué nos vendió el coche por mil pavos. ¿Puedo hacerte padre preocupado? Claro. Aún no estoy preparada, Ned. Confío en Jack. Pero recuerdo el accidente de Rick cada vez que me subo un coche. Todo irá bien. En serio. No tienes que preocuparte. Me aseguraré de que esté bien, Molly. Te lo prometo. Puedo ir, no diré ni una palabra. Bien, ni una palabra. Por favor, tened cuidado. Iremos muy despacio. Nada que Jack no pueda controlar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya, cuidado. Dijiste que no ibas a hablar. Y tú que no ibas a dar volantazos. Vamos a guardar silencio todos. El volante se fue solo. Tendrá mal la convergencia. No uses términos automovilísticos para disculparte. Estaba perfecta cuando la revisé. Aunque ahora puede estar desviada. ¡Eh! Ha sido una mancha de aceite. Puedes inventar todas las excusas que quieras. Pero eso no hará que apruebes el examen de conducir. Lo siento, señor Bell. Estoy nervioso. De acuerdo. Muy bien, vamos a regresar. Haz un cambio de sentido. Muy lentamente. ¿A qué esperas? Muy bien, Jack. Lo has hecho muy bien. Sí. Muy bien, tía. ¿Qué? Es intermitente. Jack, para. Jack. ¿Qué estás haciendo? Hay que estar pendiente del tráfico antes de atravesar cualquier cruce. No he sido yo. El coche lo hizo solo. Ni siquiera iba a girar a la izquierda. ¿Y por qué pusiste el intermitente? Sí, tío. Tienes que tener cuidado. Te recuerdo que casi has destrozado nuestro coche. Como si no me lo hubieses dicho un millón de veces. Ya es suficiente. ¿Tú también quieres echarme la bronca? No, nada de broncas. Eh, Jack. No lo has hecho tan mal. Y si no lo pasas, te llevaré a todas partes hasta que puedas conducir tú mismo. A menos que tengas 40 años. ¿Qué tal fue? Bien, ¿qué ha pasado? La concentración es su problema. Puede que no ayudara el hecho de llevar otros tres pasajeros en el coche. Pero rozamos un par de aceras y casi chocamos. Genial. Mamá, no lo sé. ¿Y si no es culpa de su forma de conducir? ¿Y si hay algo que no funciona en el coche? He revisado este coche de cabo a rabo. Está en perfectas condiciones. No estoy hablando de un problema mecánico. ¿Qué? Fiona, este es un problema del mundo real, ¿de acuerdo? Y necesita una solución del mundo real. Venga, vamos a darle ánimos a Jack. Señor Blanchard. Sí. Hola, soy Fifi Lips, la hermana de uno de los chicos a los que les vendió el coche el otro día. ¿Ha pasado algo? No, quería hacerle unas cuantas preguntas sobre el coche. Estoy ocupado. Espere. ¿Alguna vez le ha pasado algo extraño con ese coche? Hace un par de semanas lo hice funcionar. Reconstruí ese coche desde la nada. Era chatarra cuando lo traje. Mira. Durante dos años he pasado todos los fines de semana trabajando en él. Reemplacé casi todo excepto el motor. Es solo un coche. Ah, sí. Bueno, ¿sabes? Prometo cuidar bien del coche mientras estés fuera. En realidad, ya que vas a estar de gira y todo eso, había pensado en llevármelo a la universidad. Jack, acabo de hablar con el tío que os vendió el coche. Creo que sabe algo sobre por qué te cuesta tanto conducirlo. ¿Qué has hecho? Finn, ¿se te ha ocurrido alguna vez que mi coche no es asunto tuyo? Nuestro coche. Sí, tienes razón, Rob. Nuestro coche. ¿Hay algún problema? Mamá, dile así que mantenga su mente lejos de mis asuntos. Solo intentaba ayudarte a conducir mejor. Oye, estás muy tenso, tío. Mira, ¿qué te parece si el coche se queda en mi casa hasta que estés más tranquilo y te sientas más seguro para conducir? ¿Eh? Vale, ya está bien. Tú no te metas. Oye, he pagado parte de ese coche, así que lo voy a conducir cuando quiera. ¡Y tú! Creo que ya es hora de que me vaya a cortar el césped. ¿Fiona? Lo siento mucho, solo quería ayudar. Ah, será mejor que me vaya. Te llamaré cuando se haya tranquilizado todo. Fiona, sé que te preocupas por tu hermano. Mamá, si te pido que hagas algo por mí, que haría que estuvieras más tranquila sobre Jack y el coche, ¿lo harías? Claro, Blanchard estaba aquí siempre. Buscaba piezas de otros coches y luego me las compraba a mí. La mayoría de las piezas ya no se pueden conseguir nuevas. ¿Le vendió el coche que ha reconstruido? Sí, ese coche era un clásico. Antes del accidente, claro. ¿Tuvo un accidente? Sí, y muy grave. Conocí al tipo, Billy Ornest. Una lástima. Llevaba a su mujer al hospital, sufrió un ataque al corazón. Se había recuperado, pero tuvieron un accidente. No sobrevivió. En cualquier caso, el motor está bien y Blanchard es un buen mecánico. No tienen de qué preocuparse. Lo habrá dejado como nuevo. Amaba ese coche. ¿Y por qué lo ha vendido? Ni idea. Bueno, gracias por su tiempo. Fiona, tenemos que volver. Vale. Bien. Billy Ornest. Buscar accidente de automóvil, Ornest. Veamos. Iba en camino del hospital de Hop Springs cuando fallaron los frenos. Vaya, es algo muy triste. Pero si el coche ha sido totalmente reconstruido, ¿qué tiene que ver el accidente con la falta de destreza de Jack para conducir? No creo que Jack sea el problema. Cuando íbamos en el coche, Jack dijo que había perdido el control de la dirección, ¿verdad? ¡Jack! Muy bien, hazme un favor. Hola. Busca donde Jack casi gira a la izquierda con coches viniendo en sentido contrario. Vale. Es aquí. Y esta es la calle donde el coche giró. ¿Te das cuenta de que el coche siempre gira en la misma dirección? Sigamos. Cuando quisimos ir para el centro, el coche se fue hacia la derecha. Y cuando dimos la vuelta y fuimos en sentido contrario, el coche se fue hacia la izquierda. Tienes razón. Siempre en dirección hacia el oeste. Siempre hacia el hospital. Hacia el hospital de Hop Springs, que es el mismo a donde ese hombre intentaba llevar a su mujer la noche del accidente. ¿Y qué quieres decir con eso? ¿Que nuestro coche intenta conducir solo hasta el hospital? El accidente no fue culpa del conductor. Fallaron los frenos. Ahora lo entiendo. El coche se siente culpable por haber causado el accidente. Esa es mi teoría. Vaya. Esto es una locura. Hay muchas historias de máquinas que se han vuelto locas actuando como si tuviesen mente propia. Un brazo de robot mató a un japonés en 1981. Sí. Muy bien. La cuestión es que cuando Blanchard lo reconstruyó no sabía que estaba dándole una segunda oportunidad. Sí. La de terminar el viaje al hospital y arreglar lo que había pasado. Sí. Es un coche. Tiene razón. Es neumático, es plástico y acero. Pero supongamos que el coche tiene mente propia. Eso mi hermano no lo sabe. Pasará lo mismo otra vez. Clu, ¿cuándo es el examen de conducir? Dentro de cinco minutos. Mi padre y él van de camino. ¿Tienes un coche? Mamá empezó. Es genial. El suyo. ¿Philips? ¿Jack? Sí. Hola. Tiene que hacer dos cosas. Una, seguir mis instrucciones. Y dos, evitar que se derrame este delicioso café del departamento de tráfico. Intermitencia. ¿Qué? Limpia parabrisas. Incorpórese al tráfico. Lo siento. Bueno, si lo siente, no le contaré eso como falta. Dios mío, lo siento mucho. Lo siente por quemarme la piel de la pierna o por casi chocar contra un coche. Le perdonaré las dos faltas, pero sigamos. Oiga, el volante... Párate junto a ese coche. Quiero que realice un aparcamiento en línea. Muy bien. Inicie el aparcamiento. ¡Esa no es forma de realizar un aparcamiento! ¡Dios mío! ¡Cuidado! Sabes, le van a quitar puntos por eso. ¡Ve tras ellos, deprisa! Colócate junto a él. ¡Jack! ¡Ya sé lo que le ocurre al coche! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Vete de aquí! ¡Vamos, chicos! ¡Barchaos de aquí! Estamos muy ocupados suspendiendo el examen de conducir. ¡Jack, no eres tú! ¡Es el coche! ¡Detenga el coche ahora mismo! ¡Está suspendido! ¡Los frenos no funcionan! ¡Ya es suficiente! ¿Para qué nos salgamos de la cartera? ¡Dejen al coche ahora mismo! ¡Dejen de tirar! ¡Dejen de tirar! ¡Jack, no luches con él! ¡Déjalo! ¡Deja que el coche vaya solo! ¡Dígale a su amiga que se vaya a casa! ¡Eso es imposible! ¡Vive en mi casa! ¡Tío, escúchala! ¡Le pasa algo muy extraño a nuestro coche! ¡Déjame llevar el coche! ¡Déjame! ¡Jack, deja que el coche vaya solo! ¡Déjame! 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 ¡Ya! ¡Ya que estás bien! ¡Déjame! Yo voy... voy a alejarme todo lo que pueda de usted. Y bien, ¿has aprobado? Hospital de Hopes Prince. ¿Estás bien? Es un trabajo muy estresante. Imagino que los tipos que examinan el carnet de conducir suelen tener ataques de nervios. Eso me reconforta. Mamá, creo que no habrá más problemas. Hablo al conducir el coche. De eso estoy segura, porque nadie va a acercarse a él hasta que Ned revise a fondo cada tornillo, tuerca y cada bujía. Sigue preocupada. Sí, pero no creo que haya más problemas. Fin. Ese coche no está vivo. Bien, piensa lo que quieras. Sabes, creo que ahora va a dejarte conducir porque se siente mejor. Y cuando eso sea así, me darás una vuelta. Sí, claro. Sí. Oye, ¿cuándo te marcharás? Dentro de un par de meses. Solo un par de meses para enseñarte a encestar con una sola mano. Soy el mejor, tío. Oh, sí. Cuando te vayas será un auténtico drama. Todo el mundo se pondrá a llorar y estará triste. Todo el mundo despidiéndose de ti. Imagino que sí. He pensado que sería mejor despedirnos ahora y así pasaríamos los próximos meses sin pensar en todo eso todo el tiempo. Adiós, Klo. Cuidaré bien del coche ya que se va a quedar aquí. Adiós, Jack. Lavaré el coche todos los fines de semana porque me lo llevaré a la universidad. Sigamos. Gracias. Gracias.